Puede que hayas Nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala Llevo la marca del lado oscuro Y no me sonrojo Si te digo que te quiero Y que me dejes o te dejes Eso ya no me da miedo Había sido Sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duende Y cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Jacarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Baby